¿En el caso de la Purísima van a hacer un estacionamiento, ¿sí se requiere? Pues yo digo que sí se requiere. Actualmente hay un proyecto del gobierno municipal de Aguascalientes de remodelar el mercado de la Purísima y colocarle un estacionamiento. Sin embargo, el proyecto de construcción del estacionamiento ya fue autorizado por el Cabildo de la Capital. Y en el caso de los locales comerciales, se pretende remodelar su organización. El problema de los estacionamientos es diverso, al grado donde la gente ha sido víctima de una sanción severa. Y así nos ha pasado, que ya nos han infraccionado porque estamos en raya amarilla. Hoy el proyecto de construcción en el Mercado Reforma está en espera de realizarse en el barrio de la Purísima, aunque mucho se mencionó apoyar estos lugares para agilizar el paso peatonal y vehicular luego de ser uno de los mercados más antiguos de Aguascalientes. Estamos a unos días de concluir la administración municipal y se espera los trabajos de remodelación de mercados que se den con mayor frecuencia a corto plazo. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina.